Esperaba Campana, sin embargo la presencia de Peña ahora para intentar el rechazo propósito que logra, va sacando de esta manera, vaya la Padula, la Padula, la Padula, se viene el segundo, se viene el segundo, se viene el segundo, Carrillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡André Carrillo! Aparece otra vez el gladiador, el chasqui, la Padula y André Carrillo, estremece el arco ecuatoriano, otra vez hoy más que nunca, esa palabra bendita llamada gol, cántalo patria, cántalo Perú, ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡André Carrillo! ¡Dos para Perú! ¡Dos para Perú! ¡Dos para Ecuador! Llegó el empate, Erick Osores. Impresionante la jugada, primero de Peña, el pase en profundidad, vuelve a caerse como el gole en Quito, en este caso Arboleda y la Padula, tal cual, en mismo lugar, decide bien, porque había que entregarse a la Carrillo que venía acompañando con total libertad. Marcó el empate Perú, vino atrás, se recuperó rápido.